¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Espero se encuentren bien. Estoy aquí con este nuevo servidor que va a ser mi FreeNAS ahora. Hice un video el año pasado en donde les comenté que esta máquina la estaba yo ocupando o instalé más bien VMware. Y en esta máquina estaba yo corriendo diferentes máquinas virtuales. Después me di cuenta por problemas que tuve con lo que fue FreeNAS. Una de las máquinas virtuales era FreeNAS y la forma en como ZFS que es el File System en FreeNAS no se llevaba bien con lo que es el File System de VMware. Entonces estaba haciendo cosas raras a la hora de escribir la información. Entonces pues prácticamente tuve que dar de baja esa máquina con FreeNAS y pues únicamente me quedé corriendo un web server y me quedé corriendo PFSense. Entonces ahora el web server cuando yo lo configure que también era una de las máquinas virtuales que estaba en ese servidor. Parte del almacenamiento venía del FreeNAS obviamente de la otra máquina virtual. Entonces cuando di de baja la máquina virtual pues prácticamente me quedé con un web server sin almacenamiento. Entonces quería yo poner fotos ahí de pues de cosas mías o de viajes que he hecho o cosas de galería de fotos y todo en mi web server. Incluso videos y todo de configuraciones que he hecho y todo y pues no tenía espacio. Entonces realmente mi web server estaba ahí pero no pues no tenía yo espacio para subir cosas. Y bueno lo dejé por un tiempo así porque estaba yo pensando en comprar, en volver a hacer la misma configuración pero obviamente con un servidor más fuerte, más potente. Y quería yo cambiar la tarjeta esta porque de hecho la configuración entre VMware y FreeNAS como máquina virtual si se puede hacer siempre y cuando tu tarjeta soporte pass-through. Todos estos puertos PCI, esta tarjeta, el chipset y el procesador no soportan pass-through. Entonces si tu tarjeta y tu procesador soportan, el chipset de la motherboard soporta pass-through. Tú en VMware le puedes asignar por ejemplo esta tarjeta, podemos suponer esta tarjeta de red directamente a una máquina virtual. Entonces en mi caso yo quería poner una máquina también con Windows y poner una tarjeta que tengo gráfica y asignársela directamente a la máquina virtual en Windows para poder tenerla como desktop. Entonces prácticamente iba a tener todo en un solo servidor y todas las máquinas virtuales. Después ya no pude llevar a cabo ese proyecto por la cuestión de que miren yo casi paso la mayor cantidad del tiempo en el trabajo. Y prácticamente iba yo a tener un servidor ahí pues corriendo máquinas virtuales todo que casi ya no ocupo porque pues prácticamente estoy en el trabajo. Y ya no me da mucho tiempo de jugar con esto y así. Entonces cuando yo saqué cuentas de la motherboard y todo lo que iba yo a armar y todo pues era, les comenté que arriba más o menos como unos 2700 dólares más o menos todo el servidor que quería. Después dije voy a tener 2700 dólares ahí corriendo gastando electricidad y todo y no los voy realmente a ocupar. Entonces me puse a pensar realmente que es lo que necesito y lo que necesito obviamente es un router para aquí para la casa. Pero también lo que necesito es tener una fuente de almacenamiento donde pueda poner mis películas y donde pueda tener mi web server para poner toda la wiki de todos los documentos, todas las configuraciones que hago. No solo aquí sino también en el trabajo. Eso sí me sirve más, es funcional para mí. Entonces dije bueno ok voy a sacar el router que tengo aquí como máquina virtual. Lo voy a crear que fue el video pasado que ustedes vieron. Ya está funcionando y todo, voy a hacer un video de eso. Y después esta máquina le voy a quitar VMware y todo lo que tienen. Tengo tres discos, este que está aquí y estos dos de ahí. Cada uno son de 3 terabytes. Y los voy a poner aquí y voy a crear esto en mi FreeNAS y ya voy a poner aquí todos los plugins y todo y eso. Y eso es realmente lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita lo que estoy haciendo es prácticamente limpiarla. Estoy esperando a que se enfríe un poco esta cosa porque cuando se enfría deja de mandar aire. Entonces lo que quiero es sopletear bien la máquina para limpiarle todo el polvo. Como pueden ver todavía hay polvo a pesar de que ya la había sopleteado. Y pues eso básicamente son tres discos que voy a ocupar. Aquí tengo un SSD, pero lo voy a quitar porque no se ocupa. Realmente donde voy a instalar FreeNAS es aquí. Tú necesitas para instalar FreeNAS dos gigas de RAM de capacidad o de espacio. Este me parece que es de ocho. Entonces aquí queda perfectamente bien, no necesitas más. Si le metes uno de 200 o de 120 o un SSD o lo que sea. Realmente vas a desperdiciar el espacio porque es lo único que ocupa FreeNAS. Y ya no puedes ocupar el otro espacio, no formatear, nada, nada. Entonces realmente estarías desperdiciando todo este disco. Igual los tres teras, los nueve teras que van a estar aquí. Que realmente no van a ser nueve, van a ser menos de nueve. Este no se van a, no los voy a, a este. Bueno ya que esté el RAID Z, van a ser más o menos como que serán, como unos seis. Eso es para únicamente almacenamiento y esto es únicamente para correr el sistema operativo. Y la configuración que vaya haciendo. Pero realmente esto no ocupa ya nada de espacio. Es únicamente para cargar el sistema. Entonces este disco sí lo voy a tener que quitar y ocupar para otras cosas. Aquí tengo dos tarjetas de doble puerto otra vez, Intel. Este, este tengo otra más aquí. Lo que estoy tratando de hacer ahorita es ver cómo configurar los gels. O los containers dentro de FreeNAS. Para poder asignar directamente tarjetas a las gels. Porque eso, si yo puedo tener muchas gels corriendo en un solo puerto. Siento que, que degrada el performance. La otra vez en el trabajo me dijeron que no, que no lo degrada. He visto bastantes servidores corriendo containers o en un solo puerto. Y realmente corren bien. Este, necesito un poquito investigar más sobre eso. Pero yo, de hecho fue la razón por la que había comprado esto. Porque le asignaba un puerto a cada una de las máquinas virtuales. Quiero ver si se puede hacer lo mismo en gels. Y si no, pues voy a correr todo en un solo puerto. Y los otros, ya ocuparé esta tarjeta para otro proyecto. Y pues bueno, eso es todo. Lo que voy a hacer, lo voy a instalar, todo. Y bueno, ya los siguientes videos. Pues ya veremos, ya será sobre la computadora. Una disculpa también por los videos que he subido. Que se ven muy pequeños y en mala calidad. Pero realmente los estoy tomando con mi celular. Por ahí tengo la otra cámara, pero la tengo que... Esto se me, de repente se me ocurrió, voy a grabar un video. Pero la otra cámara, la chiquita que tengo, que es la que ocupo para snowboarding. Como las GoPro, pero yo tengo otra que es con Tour, creo que es la marca. Esa es la que ocupaba yo para grabar, porque es HD. Pero ahorita la tendría que dejar cargando. Y luego voy a hacer el video, eso. Y no, la verdad nada, se me ocurrió hacer un video. Esto y para subir qué es exactamente o en dónde voy en este proyecto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Adiós.